Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de tu canal Urológico Informativo de Confianza. En este capítulo quiero hacerles un breve resumen sobre lo que es la nefrolitotomía percutánea. Esto consiste en realizar un acceso a través de la piel en la espalda que llega hasta el riñón. El acceso se dilata de manera progresiva hasta lograr una amplitud adecuada y así poder introducir instrumentos que nos ayuden a fragmentar y a extraer piedras o litos de la vía urinaria. ¿Cuándo lo debemos realizar? Se utiliza en aquellos casos en que existen piedras o litos de gran tamaño o en gran número, así como en aquellas piedras con una dureza mayor de lo cotidiano y que no pueden ser extraedas de una manera simple a través de la vía urinaria natural. ¿Cómo lo realizamos? Bajo anestesia regional o general, se introduce una aguja metálica por la espalda hasta llegar al riñón. Esta misma es guiada a través de radiografías en vivo que van a permitir la adecuada localización de los mismos y evita lesiones en otros órganos que estén alrededor. Una vez localizada la aguja en el riñón, el tracto se debe dilatar de manera progresiva hasta que nos permita, a través del mismo, introducir instrumentos más grandes y así retirar las piedras de manera completa y segura. ¿Cómo va a ser la recuperación? Este es un proceso de mínima invasión, que requiere una vigilancia hospitalaria por unas 48 horas, así como un manejo de analgesia y antibióticos intravenosos para que se prevenga lo que es la infección. Durante la misma estancia, se va a monitorizar los signos vitales, las características de la orina, la tolerancia de los alimentos para descartar complicaciones que estén asociadas con este procedimiento. Es cotidiano que haya un sangrado por la orina y puede durar varios días después del procedimiento. Al salir del hospital, se continúan los cuidados en casa durante 10 a 14 días aproximadamente, con un reposo relativo y medicamentos por vía oral para evitar las molestias. En algunos casos, se requiere el uso de catéter o drenajes que pueden ser conectados a través de sondas de manera interna o externa por medio de la piel, según el caso que lo necesite. Recomendaciones post-operatorias Las recomendaciones en general incluyen el reposo relativo, evitar hacer ejercicios intensos o vigorosos, hay que tomar abundantes líquidos para ayudar a la expulsión de residuos de piedras dolitos y evitar la formación de coágulos en las vías urinarias. Esto es todo por hoy, espero la información que les traje haya sido útil. No se vayan sin antes suscribirse a nuestro canal, muchas gracias.